Noticia del Día Y es hora de comenzar la ronda informativa con nuestros periodistas desde diferentes puntos de la ciudad. Iniciamos con Angie Telles, porque una estudiante de décimo grado en el colegio de Bosa fue apuñalada por otra menor después de que la encontrará robando en un salón de clases y la denunciara con el coordinador de esta institución. Angie, ¿cómo se encuentra la menor? La menor de edad recibió tres puñaladas, una en el cuello y dos en la espalda. Se encuentra estable en un centro asistencial. Según la madre de la víctima, esta menor de 16 años acudió a las directivas de esta institución educativa para denunciar a un estudiante que presuntamente había cometido un robo masivo en un salón de clase cuando el resto de estudiantes estaba en un receso. Pues, ¿qué hizo? Esta alumna tomó venganza, la citó a las afueras del colegio y allí la apuñaló y la golpeó fuertemente. Ellas tuvieron un atercado a la hora del descanso. La chica fue a buscarla y le dijo que sí, que ella le iba a entregar las cosas, pero que se las iba a entregar a la salida. Pues, mi hija convencía de que le iban a entregar sus pertenencias. Salió junto con el hermano y unas compañeras del grado de ella y pues me la cogieron en la esquina. Me la tumbaron. Inicialmente fue la niña que estudia acá en el plantel, la que la cogió, la golpeó, le pegó puños, patadas, de todo. Y ya cuando mi hija intentó pararse, ya supuestamente la prima fue la que causó las tres puñaladas por detrás. Entre tanto, la Secretaría de Educación rechazó este acto de violencia y junto con la Policía Nacional ya tomaron cartas sobre el asunto y activaron los protocolos de acompañamiento al adolescente y también a sus familiares. En este momento se está llevando una reunión dentro del plantel educativo para buscar una ruta que pueda solucionar este conflicto. La invitación en este caso puntual es a que los establecimientos educativos también sean personen del tema de los estudiantes. El hecho de ayer es una situación en la cual dos menores, producto de una situación personal, se deriva en una lesión. No, por parte de nuestra Policía de Infancia y Adolescencia se ha evidenciado una oportuna atención y activación de rutas de protección y de restablecimiento a los menores. También por parte de prevención se está haciendo intervención en unos colegios que están priorizados o que se tienen en cuenta como con altos índices de intolerancia y de actividad entre estudiantes. Los familiares de esta adolescente aseguran que afortunadamente el hermano alcanzó a llegar al lugar de los hechos, la defendió porque si no la historia hubiese sido otra. Por eso es que piden justicia por este caso. Entre tanto, las autoridades siguen realizando actividades de control en entornos escolares porque los puntos priorizados están en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy. Continúen con más información de City Noticias del Mediodía. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.